Vale, vamos a reaccionar a él, ¿vale? Vamos a ver qué tal el trailer en este caso de The Last of Us, que ha salido hace escasos minutillos Bueno, horas en este caso Ahora leí un buen volumen a tope Peggy 18 Sé que te gustaría que fueran diferentes Vale, captura de una PS4 Pro, ¿vale? ¿Qué mayor está, eh? ¿Qué mayor está, tío? Pero no lo son Por favor, no Sony Interactive Entertainment Naughty Dog ¡Hostias! ¿El hermano? ¿Cómo nos encontraste? No puedes parar esto ¿Cómo está tan demacrada, tío? ¿Tan herida? Pero no a cualquier precio Ojalá lo consigas Muy bonito, ¿eh? Tiene muy buenos gráficos Tengo que terminar Hay un precio ¿Pero qué cojones? ¿Y hasta cuándo hay que esperar ahora para poder jugar? Me cago en la madre que me parió Ah, 19 de 6 Muchas gracias, joder ¿Un Ferrari en mi casa? 19 de 6 Pues falta Hostia, pues falta Menos de un mes Bueno, no Algo más de un mes ¿Qué pasaba? Oh, grande Auron Joder ¿Y por qué? O sea ¿Por qué? Quiero jugarlo, tío Eli, está muy grande ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Bienvenido Eh, puerco Tranquilo Joder, qué ganas, tío Qué ganas ¿Y por qué? ¿Por qué se va Eli sola? ¿Por qué deja? ¿Por qué lo deja, tío? Es que no sé Hay tantísimas preguntas ¿Por qué, sabes? En plan, ¿por qué se va Eli? ¿Por qué? No sé ¿Por qué no sigue con el...? ¿Cómo se va el hombre? No me acuerdo ahora Bueno, al menos lo bueno es que tenemos apenas que esperar un mesecito, la verdad ¿Un mes? Joel, eso era, coño, Joel No me acordaba Pero bueno El 19 del mes que viene Pues según parece Bastante cerquita Así que, joder Pues sí que vamos a tener Uf Vamos a tener bastante contenido aquí en el canal secundario, eh Madre mía Pues muy bien Me ha gustado Demasiadas preguntas Y muy pocas respuestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!